Así lo tomamos nota también de ello y poderles comentar a ustedes medios de comunicación que recientemente se ha instalado lo que es el Consejo Estatal y la Comisión Estatal también de Atención a Víctimas, en la cual se establecen como uno de los elementos importantes de esta nueva ley es precisamente que quienes sean víctimas, ya sea de la comisión de un delito o que sean víctimas por la comisión de la violación a algún derecho humano puedan ser resarcidos, puedan ser indemnizados por el daño que se les ocasiona. Es un avance donde ya se cuenta con este Consejo y con esta Comisión Estatal para efecto de que se le pueda dar seguimiento en estos temas en particular que abordó el diputado Rui y que como Comisión de Derechos Humanos estamos facultados cuando se trata de acreditar la violación a uno de los derechos humanos y que se haya ocasionado un daño a consecuencia de la misma se pueda proceder a la indemnización. Sin embargo, queda pendiente por ahí la emisión del reglamento pero ya existe la ley estatal de atención a víctimas y el Consejo ya está instalado entonces a la brevedad debe de empezar a operar y donde se pueda atender a una reparación integral que no solamente es resarcir del daño económico que le fue causado sino también procurar la no repetición en el caso de la existencia de una violación a un derecho humano por lo que a nosotros competen. Por el lado de quienes son víctimas de la comisión de algún delito también el establecimiento del instituto en particular para que aquellos quienes fueron afectados por la comisión de un delito puedan ser representados en las audiencias de los juicios que se sigan en los tribunales que resuelven los procesos penales.